Grito, grito, ole, 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 ole Grito, grito, ole, 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 ole Grito, grito Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irán la pena y el dolor Dar es dar Y no fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar Y no decirle a nadie si quedarse o escapar Todas las mañanas que viví Todas las calles donde me escondí Y súper bello, un maestro Fito Páez es un genio de la música La verdad que es un buen anconcierto Excelente concierto, la verdad que nos gustó mucho Y bueno, creo que está bueno que traigan artistas de este tenor Bueno, me encantó, me llegó al corazón Fito para siempre nuestro corazón Amigos de La Boca, quiero felicitarlos por el concierto, espectacular Bueno, Fito Páez es un genio, un ídolo Yo lo sigo desde hace muchísimos años Lo felicito y el público lo ha disfrutado enormemente ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme en el olvido para acordarme en sueños de mi casa. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¡Gracias!